Salgo en búsqueda de respuestas Voy contra ustedes que empiecen las apuestas Salí del corredor, siguen parados en la puerta Es difícil saber y enterarse de mi presencia Sus alter ego los manejo a mi conveniencia Basado a nadie, fiel a mis tendencias Su arrogancia los invade y ponen de pretexto Al hoy y hoy, te sientes el experto Mente cerrada, la ignorancia estás abierto Me dicen tinta, en balde gastaste ¿Dónde estoy invierto mi tiempo? Algo que no notaste, atónito quedaste Dejaré de hacer rap hasta que mi suela se desgaste Hasta que mi suela se desgaste No me importa la fama, pero es bueno tenerla Manejo el tiempo a pulso y no con reloj de arena Yo tomo el vuelo, siguen en sala de espera Me enfoco en mi rumbo, te enfocas en mi carrera Es normal si buscas mi persona Hoy en día, nada me asombra Si me ha volteado la espalda, hasta mi sombra La tomé del cuello, colgando en la alcoba De calle tomo asignaturas Cada verso con estructura, basado en poca literatura Creo en lo que veo, por eso veo más caricaturas Infantil, no lo soy Me sobra el carisma Problemas yo tengo, pero pinto una sonrisa Fingida, no creo Me gusta lo que hago Te gusta, no sé En incógnita lo dejamos No diré que vivo en una biblioteca Sabes que mentiría Mi cabeza es una biblioteca A las 24 horas al día Mis ojeras me avalan Noches en desvelo Tomo mi pluma y cuaderno Con ellas me despego Ganancias a la alta Letras remuneradas Pongo mis ideas Entre líneas van plasmadas Como un sector bursátil Lírica analizada Eres como una virgen A la hora de tener sexo Te tiemblan las manos en el mic Veo todo tu estima Decadente en proceso Quemando cada base Y tu quemándote en strike Quemándote en strike Master Dem Clandestine Studios Tazo Ateca en el beat Yo 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 Yo